El 184 fue una reforma que obedeció en el 2013 a un hecho concreto de una imposición de medidas cautelares derivado de un delito de tenencia de arma de guerra. Lo que no permite es que en ciertos delitos no pueda ser ni considerada la posibilidad de medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva. Entonces la persona que está acusada por ejemplo como un delito que es el que se toma como relevancia acá, que es el lavado de activos, no puede tratar de acreditar si tiene arraigo y si no hay peligro de fuga, no hay peligro de obstrucción y forzosamente tiene que estar detenida. Eso siempre ha sido anticonvencional, cuando decimos anticonvencional es contrario a las convenciones que Honduras ha suscrito como los tratados internacionales de derechos humanos y es anticonstitucional, aún a pesar de que la Corte Suprema en el pasado se haya pronunciado en contra de eso. La ley ya establece en qué criterios una persona debe de estar detenida, si a juicio durante el proceso, a juicio del juez debe así estarlo. Lo importante es que debemos de tener una cultura de formación de derechos humanos y de que no se estén dando excesos como lo que está sucediendo con la Fiscalía, porque el problema que se origina derivado de esto es que la Fiscalía ahora acusa a como dé lugar por lavado de activos, solo para asegurar que las personas estén privadas de libertad. Ese exceso lo provoca la Fiscalía y como ellos lo están provocando, ahora entonces se está considerando de que hay una violación fragante a derechos humanos. ¿Estos excesos siempre se han dado? No, estos excesos se han dado a partir de que ellos tienen una meta, yo la llamo más UFESIC, recordemos que soy el defensor de la señora Roselena Bonilla y ese es el caso más concreto. A ella la acusaron de lavado de activos porque la quería en presa y de hecho sigue detenida, y la quería en presa a como dé lugar. Entonces la acuso por lavado de activos porque no tiene ninguna posibilidad de ser discutida que siga el juicio estando en libertad. ¿Qué pasó después? Ah, no, el delito de lavado de activos era inexistente desde que se le estaba aplicando una ley que no procedía. Entonces el exceso es que MASS y UFESIC están aplicando estos delitos solo porque parece que tienen como meta tener gente presa durante dura un juicio. Lo importante que el pueblo hondureño quiere es que personas que pudieron haber cometido un delito sean enjuiciadas. Y las reglas de enjuiciamiento ya están dadas desde la Constitución y los tratados internacionales y del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y lo que no se le dice a la sociedad hondureña es que estos excesos de la MASS y UFESIC después se revierten en que a la hora del juicio terminen en absolutores. Entonces no son necesarias la MASS y la UFESIC aquí en Honduras si están cometiendo estos excesos. Son necesarios todo tipo de actividad que sea dirigida a la persecución del delito pero si lo van a hacer apasionados, excediéndose del derecho, no respetando los tratados internacionales. Imagínese usted cómo debe de interpretarse que la MASS es OEA, la OEA es la asignataria donde nace la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la MASS aquí los está pisoteando como a ellos mejor se les parece, como principios de inocencia, el principio de ser escuchado en libertad, el principio de que tengamos un juicio público y ellos están avalando eso como el principio también de afectar la independencia de los jueces. Entonces lo que estamos haciendo es teniendo algo así como un circo romano en el que la MASS se arroja unos ciertos episodios de conducta de personas con ciertas violaciones de derechos humanos que no se van a sostener en un juicio. Se pueden sostener en la instrucción y aún así las están sosteniendo arbitrariamente. ¿Por qué ellos están realizando acciones al margen de la ley? Mire, le puedo dar un caso concreto. La MASS se avalaba momentos en los cuales testigos los citan en la UFESIC, los encierran con cinco personas y los condicionan y los amenazan a que quieran contar la historia que ellos quieren. Eso de por sí ya es contrario a la Constitución de la República y los tratados internacionales. Y eso no se conoce socialmente. Claro, nosotros lo sabemos. Lo vamos a hacer acreditado en los juicios que nos corresponde. Y cuando eso se acredita, entonces surgen las sentencias absolutorias para que después la sociedad diga Ah, no es culpa de la MASS y es que son políticos. No. Hoy les voy a decir, y lo digo y lo sostengo y lo puedo sostener en cualquier lugar, es culpa de la MASS y es culpa de los FESIC, las violaciones de derechos humanos que están haciendo. Créame, que si ellos no hubieran abusado del delito de lavado de activos, este artículo 184 no estuviera en objeto de discusión. ¿Y ahora de qué manera se puede regular las acciones que está haciendo la MASS? No, es que solo ocupamos sujetarnos a la ley. Y yo, como lo acabo de concluir en el foro en el que he estado, podemos enjuiciar, podemos procesar a aquellas personas que la sociedad considera que han cometido o los órganos consideran que han cometido un delito sin violentar derechos humanos y fundamentales. Eso es lo único que se necesita. Mantenerse en la ley, en el imperio de la ley, y va a proceder siempre las acusaciones que considere el órgano investigador, que es la Fiscalía.